¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Y tratar de evitar estas situaciones. Rodeamos principalmente de personas que sabemos de que contamos con ellos, nuestra familia, nuestros amigos. Tratar de manejar y ponerle un orden a lo que estamos manejando. Si tenemos las cosas así, tan así que eso es lo primero y eso es lo segundo. Tratar de poner un orden en nuestras cosas cotidianas. Creo que ya empezamos principalmente a tener una buena organización con nosotros. En cuanto al tiempo y tratar de evitar con esto, pues ya es de estas situaciones estresantes que se dan. Gracias. 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 Gracias.